En realidad no podemos decir nada que no hayamos comentado durante las últimas sesiones. Este cruce es bajista desde hace ya varios meses y así sigue siendo. Por supuesto que podemos asistir a rebotes puntuales, pero estos han demostrado ser flor de un día para retomar posteriormente la tendencia bajista construyendo un nuevo mínimo decreciente. En realidad ya no se observan soportes importantes hasta la zona de los 1,2040 y por arriba, por el lado de las resistencias, la más inmediata la tenemos en los 1,2771. Gracias por ver el video.